Ey, ¿eey, tráeme? Tengo pa' ti, tengo pa' ti No pilles la trampa y este hombre cayó Mala la metió y eso no se hace Ya no hay contacto, no te hago caso Aleja que me calientas el pedazo Aló, 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 se fue la señal Porque en el amor tú te fuiste a lo mal Ay, 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 aquí le presento al primer dominicano Cantando champeta de la mata Con usted el cantor, la barra musical Cuando me hablaste de promesas, te creí Sentí tocar el cielo cuando tus ojos vi Y cuando me tocaste, sentí por primera vez Un eclipse y un furor, en el amor volví a creer Creí en la primavera que me diste Y en la mariposa que en ella volaron Alguien más hirió tus sentimientos Y para vengarte yo fui el indicador ¿Y por qué ahora me duele haberte dado tanto? Tan mala Hoy muere un caballero que muy bien se portó Tú me sentaste en la banca del dolor No me dijiste que muchas espinas tenía esa flor Ya no hay más lágrimas en mis ojos Y ya mis días no tienen sol Hoy queda un espacio vacío Dice así Y porque tuve que ser yo Dice, dice Ay, güey, esto es champeta de la mata Esto muere y quequebulto Champeta rayar, rayar de la mata Ey, con el alma Ey, con el alma, cabrón, con el alma Tú me sentaste en la banca del dolor No me dijiste que muchas espinas tenía esa flor Ya no hay más lágrimas en mis ojos Y ya mis días no tienen sol No apriento, todo se funden Aquí está de la paz para mi papá Y todavía lo están buscando Sigan buscando Ya pila, 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 pila Ay, 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 ay No pille la trampa y esto me cayó Mala la metió Y eso no se hace Ya no hay contacto No te hago caso Aléjate o me calientas el pedazo Aló, aló, aló Se fue la señal Porque en el amor tú te fuiste a lo mal Ya no hay contacto No te hago caso Aléjate o me calientas el pedazo Aló, aló, aló Se fue la señal Porque en el amor tú te fuiste a lo mal Ya no hay contacto Porque en el amor tú te fuiste a lo mal Tú me decías que era tu papi Que tu mamá Y que me querías Pero te fuiste con otro man Detrás de plata y de fantasía Ay, qué Te fuiste y qué Por allá te fue mal Y ahora quieres volver No pille la trampa Y este hombre cayó Mala la metió Y eso no se hace Ya no hay contacto No te hago caso Aléjate o me calientas el pedazo Aló, aló, aló Se fue la señal Porque en el amor tú te fuiste a lo mal Ya no hay contacto No te hago caso Aléjate o me calientas el pedazo Aló, aló, aló Se fue la señal Porque en el amor tú te fuiste a lo mal Bye bye Hablamos cuando Crito venga